Bueno, vamos a dar la segunda pregunta del tema 7, que es un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre lo que son. Empezamos explicando lo que es el Euribor y luego a partir del Euribor lo que son los tipos de interés y para qué sirven los tipos de interés en una economía. El Euribor, antes de nada, es lo que se llama el tipo de interés del mercado que se utiliza como referente en la Unión Europea. O sea, podemos decir que sería la presión de unidad de la Unión Europea. A partir de este tipo de interés o así de Euribor, luego los Estados, como España, Francia, lo que sea, marcan un tipo de interés propio que es el que se utiliza o que los bancos, luego el que generalmente los bancos o los intermediarios o lo que sea, utilizan para hacer o marcar los tipos que ponen a los créditos, a los préstamos, a las hipotecas, a las inversiones que la gente haga. Acordaros que hay una diferencia entre créditos y préstamos, ¿vale? Si yo pido un préstamo... Y tenerse aplicados. Aplica, ¿no? Que se aplica a créditos, préstamos y más. Si yo pido un préstamo y el tipo de interés que me ponen me lo van a aplicar sobre el total del dinero que pedí, ¿vale? En el préstamo. Pero si pido un crédito, que es una línea de crédito, solo se va a aplicar el dinero por la cantidad que gasté. Imaginaros que yo pido un préstamo de 100.000 euros y me van a poner el 10% de los 100.000 euros. En cambio, si es un crédito y solo gasté 80.000, pues no se va a aplicar sobre 100.000, sino sobre esos 80.000 que gasté, ¿no? Por eso yo me voy a pedir un crédito como es. Bueno, entonces, unido con los tipos de interés y el tipo de interés que se aplica, vamos a pasar a lo que se llama capitalizaciones. Hay dos tipos, seguramente se la mate ya, hay dos tipos de capitalizaciones. La capitalización simple y la capitalización compuesta. Son distintas porque, por ejemplo, en la simple, si a mí se me aplica un 10% de tipo de interés, y yo tengo un capital o pido un préstamo de 100, que es lo que está aquí. En la simple, lo que hacen es, por ejemplo, invierto 100 euros y al año estos 10 euros, que sería el 10%, van a una saca. ¿Vale? Y el siguiente año, van a una saca, con lo que, al final, yo voy a tener un total de 120 euros. Pero la capitalización compuesta, no. La capitalización compuesta, lo que gano, por ejemplo, revierte al año siguiente. O sea, que el primer año tenía 100, y el segundo, estos 10 euros, me revierte con lo que tengo 110. Y al siguiente año, tiene el 10% de 110, que somos hombres, con lo que el segundo año tenemos 121. Y la diferencia que hay entre la capitalización simple y la capitalización compuesta. La capitalización simple, eso que genero al año, va a una bolsa, pero en la capitalización compuesta, revierte. ¿Vale? O sea, dime. Pero no entiendo por qué tengo en el año 0, 100, en el año 1, 100, y en el 2, 110. No, 120. Ah. 10 más 10, 120. Yo estoy en 120. Y no sé qué sé si son 10, 200, año 0, y año 1, 200. A ver, en la capitalización simple, en la capitalización simple, el tipo de interés que son estos 10 euros, no van al capital, al acumulado. Que diga en una bolsa, en una parte, imagínate que hay una zona aparte. Y en el segundo año lo mismo, luego somos. En el segundo año tienes 100, porque habéis invertido, más los 10 del primer año, cuando los 10 del segundo año son 120. Eso y es la capitalización simple. Es que, no, a ver, porque ya siempre, escúchame. En la capitalización simple, o sea, tú metes 100 euros a un 10%, y te dicen, opción, capitalización simple o compuesta. En la capitalización simple, estos 10 euros que ganes no vuelven al capital. Quieren tener una cuenta de gente a la parte. Vale, ¿no? Y en el segundo año lo mismo. Entonces, al terminar los dos años, dices, ¿cuánto habéis aportado? 100. ¿Cuánto ganaste el primer año? 10. ¿Cuánto ganaste el segundo año? 10. 10 y 10, 20. Más 100, 120. En la compuesta y en la diferencia, ese dinero que ganes, te lo meten en la misma cuenta. O sea, el primer año ganaste 100, perdón, 10. Entonces suma a lo que tenías, ¿vale? Serían 110. Y entonces, en el segundo año, llegue el 10% de 110, que son 11 euros, con lo que al final tienes 121 euros. Que es la diferencia entre capitalización simple y capitalización compuesta. ¿Vale? Entonces, hay dos fórmules. Una que lleve para la capitalización simple, que lleve esta, y otra para la compuesta. La capitalización simple sería, el capital final es igual al capital inicial por uno más n, que es el número de años, y por i, que es el tipo de interés que nos ponen, pero se pongan en tantos por uno. Por ejemplo, si me dicen que lleve el 5%, yo no puedo poner aquí 5%, tengo que poner que es 0,05. ¿Vale? Si me dicen que lleve el 10%, pues lleve 0,1. Entonces, esta es la fórmula de capitalización simple. Y la de la capitalización compuesta sería esta. El capital final, que es lo mismo, capital inicial es lo mismo. Uno, el tipo de interés, otra vez, en tantos por uno. Y n, que es el número de años. O sea, vamos a hacer un ejercicio. ¿Para qué? Ah, que eso es una... ¿Qué? Una N. ¿Uno? Esto es un 1, sí. Uno más sí. Que lleve el tipo de interés. Vamos a hacer así un ejercicio en caliente, para que veamos cómo sería cada uno. Entonces, imaginaos que me dicen que yo aporto mil euros a un tipo de interés del 10% durante, pues, dos años. Y me dicen que cuál sería el capital final en una capitalización simple y cuál sería el capital final en una capitalización compuesta. Pues, entonces, nada. ¿En una capitalización simple? Pues, digo. ¿Qué pone? ¿Años o años? ¿Perdón? Ah, años o periodos. Vale, sí. Nosotros vamos a trabajar siempre con años. Podría ser en meses, había que hacer una fórmula aparte, pero bueno. Aquí vamos a trabajar con años o años. ¿Y qué pone capital inicial? Capital inicial. Lo que aportes inicialmente, ¿vale? Entonces, en la capitalización simple, que es esta fórmula, pues sería... ¿Cuánto hay el capital final? Pues sería... ¿Cuánto es el capital inicial? Mil. Por uno más... ¿Cuántos años son? Dijimos que a dos años, ¿no? Y por... El diez por ciento. Que es 0,1. Por 0,1. Vale. Y esto sería... Tienes una calculadora. Por... Eh... 2,1 más... 0,2. Que sería mil. Por... 1,2. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿1,1 más 0,2? A ver, vamos con la calculadora. ¿A ver? Este da. Este da. A ver... Y luego, la capitalización compuesta... Pues sería... Oye... Estamos grabando el vídeo, ¿eh? No sé si se des cuenta, ¿eh? Pues sería... 1000... Por... 1 más i... 0,1. Y elevado, en este caso, al cuadrado. Sería... 1000... Por... 1,1. ¿Qué? 1,1. 1,1. 1,2. ¿Qué está bien? Joder, ahí es bonito. 1,2. Y esta sería... 1000... Por... 1,1 al cuadrado. 1,1 al cuadrado. Y 1,21. Lo partilla y por... 1,2. 1,2. Vale. Euros. Vale. Luego, vemos que en una... que ha prendido la extensión compuesta. ¿Qué? 1,200 o... Aquí 1,200 y 1,200 o... Una capitalización compuesta va siempre... Un resultado mayor que una capitalización simple. Sí. Vale. Oye, vamos a pedir... Cristian. ¿Puedes llevarse a la cabeza, por favor? Entonces... Y es distinto tanto con una inversión como con una hipoteca. Si no tengo una hipoteca, hago interés compuesto. Y luego hay otra cosa que es importante, eh... cuando se habla de los tipos de interés... que llegue... Bueno, dicen... Variable o... 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 O fijo. Vale. El tipo de interés variable, ya que en función de cómo fluctúe el tipo de interés de mercado del Euribor, me va a subir o me va a bajar el variable. El fijo es que va... Va poniéndolo siempre a un fijo determinado. Eh... Cuando... Esta época... Estos últimos años que el Euribor estuvo negativo, eh... Los tipos de interés están muy bajos. Entonces... Y ves a un banco y decían... No lo pongas... En fijo... Ponlo en variable porque los tipos de interés están muy bajos. Claro... Durante los primeros años muy bien, pero... Y que el tipo de interés... El Euribor ahora está en positivo, ya. Eso le quiero decir, que el tipo de interés está creciendo. Si lo pongo en variable, la hipoteca va a hacerse más cara. Por eso hay gente que dice que las hipotecas pueden incrementarse ahora en unos 300-400 euros. Porque mucha gente pica. Lo que hay que hacer cuando tienes... Cuando el Euribor está bajo, pues ya quita fijo. Porque si va a ponértelo más alto. Pero si lo pones en fijo, no te va a aumentar con el tiempo. El problema ya que durante 4 o 5 años el tipo de interés estuvo muy bajo. Y ganaste. Pero ahora si sube, que ya subió. Pues imaginaos que puede subir la hipoteca de una familia en 4 o 5 puntos. Y eso ya es muy difícil de mantener y aguantar. Eso también es importante cuando se habla de tipos de interés. O sea... Esta clase de hoy... Pues es interesante. No es para... Sin alguna iniciativa activa en el tercero, sino para que cuando tengáis que pedir una hipoteca... Dentro de los años... O vayáis a... Poner dinero que tengáis... Que cuesta ganar... A... Una cuenta a un banco... Pues que os deis cuenta la diferencia que hay entre el simple y el compuesto. O... La diferencia que hay entre... Un tipo de interés fijo... O un tipo de interés variable. ¿Vale? Entonces... El banco nunca va, nunca pierde. El banco no hay una ONG. ¿Vale? Que nos digan... Es que yo... Quiero que el cliente gane. Quiero que el cliente gane. Si el banco gana... Si... El banco no gana... A... Y te va a interesar muy poco que el cliente gane al modelo. ¿No? Entonces, bueno... Esta sería... La segunda parte... De... De lo que serían... Los tipos de interés... ¿Van a hacer algún ejercicio ahora? Para que dé más clases. ¿Vale? ¿Alguna duda? Quiero... Gracias.